Muy buenas noches, bienvenidos. Las altas presiones nuevamente se dejaron sentir y en gran parte del país provocando heladas matinales. Algo se entibió por la tarde y en el cielo vimos nubes dispersas de una altura en toda la zona centro-sur. La mínima de Santiago, cero registrada en la comuna de Pudahuel, la máxima 18 en la Florida. Un poquito más que hoy subirán las temperaturas desde Atacama y hasta los lagos, todavía así con harto frío de madrugada. El núcleo estará despejado, lo mismo en Calama y en San Pedro. Entre el morro y la portada, ambiente fresco, cielos grises aquí por la mañana y soleado siempre en la tarde. Los estratos materiales de Chañaral van a desaparecer antes de almuerzo. Desde El Salvador y hasta Huente Lauquén, un domingo radiante, las máximas borrarán los 19 en los campos de la cuarta región y alcanzarán los 25 al interior de Atacama. Amplia oscilación térmica se hará en Los Andes, en Rancagua, San Fernando, mínimas de cero grado, con máximas por sobre los 20, incluso en Valparaíso esperamos llegar hasta los 20 grados Celsius. Agradable con una que otra nube, sí, en O'Higgins. Las heladas de Molina, Parral, Chillán, San Rosendo darán paso una tarde ligeramente más tibia. Bajos cielos parciales, extremas de 2 y 16 en Concepción. Temuco despertará gris y luego veremos algunos rayitos de sol, siempre con ambiente fresco. Y no habrá tregua entre Valdivia y Puerto Montt. Amanecerá nuevamente congelado, menos 3 la mínima de Osorno, para luego marcar 13, esto con nubes dispersas. Parcial la región de Aysén. Hoy en Coyalque se dio una mínima de menos 6 grados para mañana, 3 bajo cero. Mucho frío todavía. Inestable seguirá Magallanes con precipitaciones intermitentes, claros de sol y viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Estará cubierto el territorio antártico chileno. Lo mismo en Juan Fernández y con ambiente frío. Algunos chubascos vamos a recibir en Rapa Nubi. ¿Y cómo se viene este domingo a la capital? Soleado, con frío por la mañana y gratas temperaturas a la hora de almuerzo. 1 y 22 las extremas y máximas muy tibias se prevén para lunes y martes. Mire, hasta 24 vamos a llegar. Esto aún cuando se nublará por completo. Estará nuboso el miércoles, tibiecito, el jueves fresco, todavía con bastante nubosidad y no se ven lluvias.